Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a mostrar la figura Scalaun Sexto del personaje histórico Joachim Piper, comandante de la CSS Panzer Corps. Vamos con la review. Ok amigos, tenemos la caja. Como podrán ver, las cajas de D.I.D. tienen mucho arte. Podemos ver aquí el personaje. El clásico traje de Hugo Boss que usaban los tanquistas. Del otro lado tenemos como comandante. Esto se agradece mucho en D.I.D. ya que tiene varios vestuarios. Y atrás de la caja. Tenemos lo que son los dos sacos. Uno es de piel y el otro es el de tanquista. Bueno, los dos son de tanquistas, pero unos de piel y unos de tela. Tenemos las armas. Una Luger. Funda de cuero. Tenemos las insignias. Los auriculares. Su boina, por ejemplo. La cruz de hierro. Las botas también son de cuero. Y nosotros abrimos la caja. Podemos ver el arte. Es increíble. Es increíble. Un King Tiger. Estas las puedes poner como de fondo en tus figuras. Es la tapa. Aquí como podrás ver. Un poco del personaje. Si te das cuenta, este traje. Es el segundo traje de cuero. Comandante Joaquin Piper. Aquí te dice, por ejemplo, las instrucciones que necesitas para, por ejemplo, quitar la cabeza. Es muy típico que venga en las figuras de ahí. Bueno, aquí no está la figura porque ya se las voy a presentar armada. Si te das cuenta, este tipo de terciopelo que tiene la caja, también es muy común en todas las figuras de ahí. Porque lo tienen así, ya que, por ejemplo, en los accesorios, ellos tratan de cuidar muy bien, que no se vayan a golpear las piezas. O que, por ejemplo, si te das cuenta aquí, bueno, aquí les voy a mostrar bien las armas porque, si esto lo hicieran en plástico, como todo es real, lo simulan todo real, por ejemplo, las armas son de madera, el tipo de pistola siempre es metal. Entonces, todos esos detalles se deben de cuidar en esta funda. Por eso usan como tipo terciopelo. Si te das cuenta aquí, por ejemplo, mira el súper detalle que tienen. El saco. Vamos a secar un poco la cámara. El rango de comandante. Esto es una boina. Y siempre vienen dos piezas. Tenemos lo que es el segundo uniforme. Totalmente de cuero. Ve esos detalles metálicos. Está muy, muy padre. Y es de cuero. Mira el pantalón de cuero. Lo he conservado así más de un año. Y se conserva nuevecito el cuero. Tenemos aquí los guantes. También son de tela. Bastante padres. Y un par de manos intercambiables. Como te darás cuenta, estas son de alambre. Ya que se pueden doblar. Y las puedes poner a tu gusto. Te voy a mostrar la figura a detalle. Te voy a mostrar unos detalles que hacen grande a la marca D.I.D. En el coleccionismo de un sexto. Como puedes ver, las insignias no son planas. Aquí lo puedes ver. El rango de comando es daicas. Estos detalles. Los audífonos, si te das cuenta, son de plástico. Y me gusta este detalle del micrófono. Estos micrófonos los ocupaban para comunicarse entre la tropa. Ya que el tanque hacía mucho ruido. Aquí podemos otra vez ver esta insignia. Esta también es metálica. No puede faltar la cruz de hierro. También daicas. Insignias metálicas. Fundada de cuero. Y los zapatos son increíbles. Y con objeto. Realmente... Una figura excelente. Esculpido el rostro. Es igualito a hecho a King Piper. ¿Qué le es? ¡Gracias! ¡Gracias!